... ... ... Así que la verdad que una alegría muy grande porque bueno, es un proyecto veníamos trabajando hace rato y bueno, nos pareció totalmente justo ¿no es cierto? Yo lo plantee en el recinto una emoción muy grande por una sensibilidad que hay, ¿no es cierto? de que no, uno que es padre sabe lo que juegan cómo juegan cómo se desenvuelven, su autonomía que tienen los chicos en las en las plazas y en los parques y no nos parecía bien que los chicos con algún grado de discapacidad no puedan disfrutar de esa manera, con algo tan simple como lo plantean, ¿no es cierto? algo muy simple o sea, unas pequeñas adaptaciones que le hacen a las hamacas, a los sub y baja, que bueno, la verdad que provoca una alegría inmensa así que muy contento con eso uno descuenta que esto necesitará a partir de ahora la adhesión de los municipios por ejemplo claro, hay muchos municipios que ya adhirieron acá a Viedma en el barrio Sargento Cabral puede ser ahí estuvimos viendo una plaza y sí, en Chipoleti por ejemplo no, yo planteaba en el circuito nuestro todavía no hay pero es cuestión de tiempo yo creo que voy a hablar con los concejales de Chipoleti y bueno digo de Chipoleti pues soy de Chipoleti yo y de las de las demás localidades del circuito del Teballo Oeste y yo creo que el resto de los municipios van a adherir porque ya te digo no es algo que sea un costo que que haga algún daño todo lo contrario así que pienso que van a adherir sin ningún tipo de inconveniente ¿Y la ley plantea diseños, modelos o también queda libre albedrío de lo que decida cada municipio? No, no, no queda a lo que decida el Consejo Provincial de la IAG de Pasidad Lo que consiga Exactamente ellos van a aconsejar qué tipos de juegos van a poner ¿Sí? Así que ahí están ellos son los 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 encargados de decir con qué tipo de estructura y todo se arman los los juegos Muy bien, gracias 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 Gracias